Tenemos una pregunta muy importante de la hermana Diana, dice, espero esté bien, quiero preguntarle en varias súplicas, se habla de Jesús como Ruhullah, Espíritu de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Por qué como cristianos uno piensa en la idea de Espíritu Santo, que sea hijo de Dios? Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Vamos a ver los conceptos, diferentes conceptos que tenemos en el Istán. Primero es Arcángel Gabriel, que ustedes lo conocen. Es un arcángel muy importante. Tenemos el concepto Arruh, Arruh, el Espíritu, que varias veces ha sido mencionado en el Sagrado Corán, como por ejemplo, cuando habla de la noche del decreto, van a descenderse en la noche del decreto los ángeles y Arruh, el arcángel, el Espíritu, se llama el Espíritu. Entonces hay una discusión grande entre los sabios, ¿quién es el Espíritu? Algunos dicen, es un ángel diferente que Arcángel Gabriel. Algunos dicen que es el mismísimo que los cristianos lo llaman Espíritu Santo. Algunos dicen, es el mismo Arcángel Gabriel. Entonces, tres ideas. Es un ángel, Arruh. Es el mismo Espíritu Santo, es Arcángel Gabriel. Entonces, el concepto Arruh lo tenemos y creemos en ello. Creemos en el Espíritu Santo, que es un ángel. No es Dios. Y ningún ángel no es Dios. Ningún ángel no es humano ni es Dios. Es pura luz y tiene poderes que Dios le ha otorgado. Y nunca van a ser rivales de Dios, ni son hijas de Dios, ni son de formato hembra, no tienen pechos, no tienen cuerpo femenino, ni cuerpo masculino. No pueden engendrarse en la tierra, no pueden acostarse con las mujeres, ni acostar con los hombres. Es pura mentira. Cuenta de hadas que le metieron en la cabeza. Los ángeles de Dios son pedazos de la luz, tienen apariencia de la luz y pueden tener ese formato, pero no tienen el cuerpo humano. Bueno, entonces, ¿qué significado tiene Ruhullah, el Espíritu de Dios? Ruhullah. Vamos a ver. Todos los seres humanos, Dios dice, Nafajto, les he soplado de mi propio espíritu. Quiere decir, cada ser humano al nacer, que tiene el cuerpo material, Dios le ha dado a cada ser humano su propio espíritu. Nafajto, fíjeme Ruhi. Dios ha soplado en mí, en ti, en todos nosotros su propio espíritu. Quiere decir, tenemos una parte que es divina. Esa parte divina, cuando puede, podemos decir, perfeccionarse. Cuando podemos despegar de lo mundano, quiere decir, una persona que sea perfecta y pura y pueda purificar su corazón de todo el amor de lo mundano. Quiere decir, puedas quitar, despegar de todo el amor mundano en tu corazón. Una vez tu corazón totalmente late para Dios, ¿qué le queda? Que si tú tienes un cuerpo material y tienes un espíritu de parte de Dios, que es espíritu de Dios. Ahora está mezclada. El cuerpo, ahora mi espíritu quiere volar, ascender al cielo, elevarse, pero sí está encadenado por los amores mundanos que guardo en mi corazón. Por estos amores mundanos, yo no puedo despegarme de la tierra. El espíritu que tengo ahí dentro está encarcelada. Entonces, cuando la persona comete el pecado, está manchando a ese espíritu de Dios, lo está reduciendo, reduciendo la luz. Hasta que se va a apagarse la luz. Cuando lo estás reduciendo, ya entras del estado de la fe en la hipocresía. Cuando se pierde todo ese espíritu, se llama incrédulo. El corazón manchado se llama. El corazón oscuro. Esa persona no tiene vuelta atrás. Nunca va a arrepentirse del pecado. Cuando usted, en tu interior, escuchas la llamada de Dios, es ese espíritu de Dios. Y muchos lo llaman conciencia que te llama, ¿no? No eres tú. Sí que eres tú. Entonces, ¿quién es? Entonces, ese ser suyo que te invita hacia el pecado, naf se amore, que es el amor hacia lo mundano, que el Satanás también le apoya. Pero ese tú que te indica hacia Dios, ¿sí? Entonces, esto es esa parte de tu espíritu, que es divino. Jesús era una persona que haya purificado. Desde el nacimiento tenía ese corazón tan puro, que solo latía para Dios. Entonces, Dios quiso darle ese nombre. Es una descripción. A la vez es un nombre. Rujo Allah. Es espíritu. Totalmente es de Dios. Jesús, su corazón late para Dios. Solo habla para Dios. Solo piensa para Dios. Solo actúa para Dios. Si Jesús come la comida, es para servir a Dios. Quiere decir, Jesús cien por cien fue entregado a Dios. Es decir, ese espíritu de Dios ya pudo florecer en Jesús. Esa luz tomó todo ese cuerpo bendito de Jesús. Era una esencia de la luz bendita terrenal. Entonces, es Rujo Allah. Era una, podemos decir, apariencia de Dios en la tierra. Por eso era Rujo Allah. Era un ser humano. Tenía el cuerpo como nosotros. Pero ese espíritu era tan iluminado, tan bendito, tan especial, tan iluminado que Dios quiso llamarle a Jesús Rujo Allah y darle ese apuntado. Pero no es que es Espíritu Santo. No. No es que es el Rujo. No, es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Si uno tiene nombres parecidos, no quiere decir que eso es lo mismo. Así que Dios bendiga a Jesús y que bendiga a sus verdaderos discípulos. Y que Jesús interceda para nosotros los pecadores. Amén. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias. Gracias. Gracias.